Bienvenidas a tu segmento cocinando con chunga y como ella es de costumbre siempre yo con mis recetas especiales y difíciles de hacer Pero bueno, ya estoy cansada de todo el quehacer de la casa, me imagino que ustedes también en esta cuarentena nos tiene locos a todos Pero quiero presentarles cuáles son los ingredientes para el día de hoy Hoy vamos a hacer unas tajaditas, mire, de guineo verde, que el guineo verde aquí en San Pedro Sula nos encanta a todos con pollo chuco, con todo eso Y lo siguiente que voy a hacer es mortadela, papa frita Así que vamos a comenzar a poner las tajadas, miren, en el aceite, con cuidadito, no se queme, papa, porque a veces uno se quema Miren, una comidita facilita, rica y rápida Vamos a poner unas más Quiero enviarles saludos a todas mis comadritas y todas mis admiradoras que miran este segmento y les fascina Envíenme sus mensajes para que miren sus mensajes aparezcan aquí en pantalla, pero solo mensajes buenos, no malos Y van a aparecer sus nombres ahí con los mensajes que ustedes me envían Vamos a esperar un momento para que se frían las tajaditas y luego voy a freír lo que es la mortadela No se andan complicando, hombre, yo les digo a las amas de casa, no se compliquen la vida Mire, comidita rápida, fácil Esta es comida para despabiladas, papa Para las que no nos gusta que nos atrasen en lo que a nosotros nos gusta estar haciendo, noveleando, chambreando, pesquizando, haciendo todo lo que usted quiera Si usted hace estas comidas no se va a complicar, hombre Bueno, y ya voy a sacar aquí las tajaditas Voy a echar las otras que me faltaron Yo lo que hice fueron dos guineos, va, porque aquí solo a la Danielita le estoy dejando comida Y para mí, pero si usted tiene un batallón, mamadita, qué chamba pelar guineos Pero bueno, ni modo, las tajadas son ricas, deliciosas Bueno, y una vez que ya están las tajaditas Vamos a poner la mortadela A mí se me rompió un poquito la mortadela, no, le hacen las hipotecas Todo en el estómago se hace de un solo, hombre, no hay que complicarse Estaban congeladas las mortadelas y cuando las quise sacar ya después, eme, abrieron Pero no, hay unas que hay que estar rebosando, mire, echando su bailadita Para no aburrirse Y vamos a freír las mortadelas Yo no sé cuántas se comen cada uno de sus hijos o su marido Ya me imagino que han dejado hasta 4 o 5 paquetes Yo solo hago 4 onzas de mortadela Y mire, dos guineitos verdes, ve, y cabalos El bolito, ahí usted le puede agregar lo que usted quiera Si quiere, mire, frijolitos con mantequilla, quesito, no hay falla La cosa es de que mire, le llene la barriga, ve, jocipote, para que no estén molestando Ya ve, en esta cuarentena como que les pega hambre a cada rato Estar trague, que trague, que trague Y hay que estar, mire, pendiente No voy a dejar bomba sorda que se va para otro lado y deja la comida ahí, ve Y se le queman las mortadelas Porque las mortadelas rapidito se queman Hay que estar aquí uno pendiente Bueno, envíenme sus mensajes Quiero que todas las amigas que me están escuchando Manden sus recetas Mandenme sus recetas así fáciles, prácticas de hacer Para no complicarnos, mire Y usted aprende y yo aprendo también Bueno Vamos a sacarla Y mire Sin mucha Cazaquita, como dijimos nosotros los hondureños Los sanpedranos Así que Ya está lista esta comidita Solo le voy a agregar ahí Si usted quiere frijolitos fritos o frijoles parados O si quiere agregarle mantequilla, quesito Esta comida es para despabiladas Papá, para que usted no pierda el tiempo Mire, horas y horas en la cocina Yo no me la complico No se la complique, mamá Así de sencillo Para el próximo Quiero enviarle saludos A alguien muy especial Quiero enviarle saludos a mi tía Elsa Que es gran fan Y así a todas las que nos pasan Mandando sus mensajes Así que Dios les bendiga Nos vemos en la próxima Cocinando con Chunga Chama